La recolección de firmas desgasta a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Partido Liberal le dice al Gobierno Nacional que descentralice las acciones y proyectos. En la W, candidatos de centro-izquierda opinan sobre el Presidente de la República y expresidente Uribe. La Policía Metropolitana de Pasto decomisó un cargamento de marihuana. Armada Nacional dio a conocer que en lo que va de este año varias personas han sido capturadas en alta mar. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Agricultura, invertirá importantes recursos para la compra de maquinaria. Director del ICAT manifestó que se requieren reestructurar los planes de ordenamiento territorial. La Alcaldía trabaja en la construcción del Plan Maestro de Movilidad para la Ciudad. El Cuerpo de Bomberos Voluntario de Ipiales, en menos de 24 horas, atendió cuatro incendios forestales. Hoy viernes llega la música y los éxitos del mundo de M-Channel.